Música Amigos del canal, pues aquí tenemos una primera edición del 97 ¿Cómo ven? Casi 26 años guardado en un blister este carrazo ¿Cómo ven amigos? Parte de la historia de Hot Wheels Tantos años resguardado Aquí tenemos un Special Collectors Model ¿Cómo ven? Un modelo especial para coleccionistas como nosotros ¿Qué opinan amigos de este vehículo? Primera edición 1997 Hola amigos, pues si siento algo raro de sacarlo de su blister Pero pues en este canal ya saben que eso es lo que nos gusta Y pues ni modo, vamos a revisarlo, vamos a sacarlo de su blister A ver qué tal viene este vehículo de más o menos 26 años Guardado en su blister Acompáñenme Aquí lo tenemos amigos, aquí lo tenemos Este poderoso vehículo Special Collectors, Special Collectors Model ¿Cómo lo ven amigos? Este carrazo, vamos a verlo Este carrazo, vamos a verlo De cerca Aquí tenemos Que está hecho en Malasia Y es un Impala Del 69 69 Me parece Este precioso Impala Edición Especial 1997 Primera edición O sea que Es la primera vez que lo sacaron a este ¿Cómo ven? Le faltó detallito en los faros de atrás Las calaveras, chequen aquí la llanta semi oculta Llantas de plástico De abajo es plástico De arriba es metal Y del frente también le faltó un poquito de detalle Pero me gustaron las grecas Los símbolos, el diseño de los costados En este color un poquito de púrpura Púrpura color metálico Interiores en blanco Está muy bonito este Impala Estos rines color dorados También le dan un toque Un toque especial ¿Qué opinan? Muy bonito, nos gustó Este Impala Primera Edición La verdad que sí Sí valió la pena Sacarlo de su blister Para poder revisarlo Vamos a ver qué tal corre Muy bien Se desmiza muy bien Sin problema Como todos los Hot Wheels Y pues está padrísimo Vean cómo cambia de color con la luz Como que se hace moradito Un morado más claro De púrpura a morado Se ven los reflejos Esta pintura está muy padre Y pues ¿Qué les puedo decir? Amigos, este es el motivo Por el cual muchos coleccionamos Hot Wheels A pesar de ser autos básicos Están bien hechos y resistentes Y pues es un privilegio tenerlos Para los que no podemos tener uno de verdad Por lo menos en miniatura Pero pues es un gustazo mostrarles Este tipo de vehículos Si alcanzan a ver cómo cambia de color Muy padre Pues muy contentos amigos Espero que ustedes también tengan este tipo de piezas antiguas Que las guarden Que las coleccionen Porque es un tesoro en miniatura Hecho por nuestros amigos de Hot Wheels ¿Cómo ven? Pues padrísima esta pieza amigos Y yo los sigo invitando a que coleccionen Los que están viendo este video Y están pensando Si coleccionar o no coleccionar Yo les recomiendo que coleccionen Es un hobby muy sano Muy noble Y aparte pues En un futuro En una desgracia Pueden vender su colección Y pues sacar un dinerito de ahí ¿No? Y con el tiempo suben su valor Así es que Yo les recomiendo que coleccionen Pero por el gusto de coleccionar No tanto por fines económicos Pero digo Es un plus ¿No? Entonces ustedes Tienen la última palabra Yo por lo pronto Les muestro estas piezas Y ya ustedes Dirán Si les llama la atención El coleccionismo Pues les agradezco amigos Gracias por su poderoso like Gracias por ver los videos Y quédense en el canal Porque seguimos con más unboxing Hasta la próxima Muy padre amigos Esta pieza Muy muy padre Espero que a ustedes les guste Y me quedé Me quedé con lo de la pintura tornasol Cambia muy Vean como A ver si se ve en la cámara Este cambio de púrpura A moradito Muy padre Cambia con la luz Y los reflejos Espero que les haya gustado Este modelo Y continuamos Amigos Aquí tenemos Este Impala Más reciente ¿Lo recuerdan? Y aquí tenemos El Impala De 1997 Primera edición ¿Cómo lo ven? Aquí estamos comparando Un Impala Más reciente Con El otro Impala La verdad Los Impalas Es un auto Muy icónico Y que a muchos coleccionistas Les gusta Más roubantes Música 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 ¡Gracias!